Con América mi objetivo a largo plazo es ser titular en el equipo profesional y sacar la cantera adelante. Hola, chava americana. Mi nombre es Gustavo Carvajal. Nací el 17 de junio del año 2000. Con trabajo y esfuerzo he logrado un cupo muy importante en la selección Colombia Sub-17. Gracias a eso participé en el Mundial de India y fui campeón de medalla de oro en los Juegos Bolivarianos que se realizaron en Santa Marta. Todo esto se dio gracias al proceso que tuve aquí en América. Un proceso muy lindo. Mis compañeros, profesores, un excelente equipo como es la categoría Sub-17. Gracias a profesores como Gerson González, Gambetta Estrada. He estado aquí, me han dado muchas oportunidades, las he aprovechado y exploté mi talento al máximo. En estos momentos voy a comenzar a entrenar con el equipo profesional y a proceso quedarme ahí y ser uno de los grandes de este equipo. Quiero contribuir aquí en América, ganar grandes cosas, caer campeón, participar en un torno internacional, debutar. Esos son mis sueños y gracias a Dios me ha puesto en el equipo de mi vida que es este y lo haré todo. Ante todas las gracias a la Junta Directiva de América, presidente Tulio Gómez, gerente Oscar, coordinador Jan Lemina y director de categoría de formación, Alexander Quiñones. Gracias a ellos, ellos prestan muy buena atención a divisiones menores, saben lo que se está haciendo, se están haciendo cosas muy buenas. Bueno, Gustavo Carvajal es un jugador de 184 centímetros de estatura con un peso de 78 kilogramos. Tiene unas condiciones excepcionales en su posición de volante medio centro. Maneja muy bien el perfil con derecha y con izquierda. Es un jugador que juega en corto, juega en largo, tiene buena quita de pelota y tiene buena visión de juego. Es un jugador que fácilmente se desdobla al ataque, pisando el área y llegando a buenas situaciones de gol durante la competencia. Viene marcando diferencia en las categorías, tanto así que lo acercaron a la selección Colombia. En el Mundial alternó con algunos compañeros, jugando un partido completo, el que ganaron. Y ahora en los bolivarianos fue titular durante toda la competencia. Para nosotros es muy importante porque además de haber sido mundialista y haber jugado unos Juegos Bolivarianos y haber quedado campeón, ahora lo tenemos muy cerca del equipo profesional, que es uno de los objetivos que se ha trazado la Junta Directiva, en manos del presidente Tulio Gómez y la vicepresidente Marcela Gómez. Ahora la idea es mantener el proyecto para sacar los mejores jugadores al equipo profesional y así poder dar un salto bien importante en la consecución de los logros de estos jugadores. Invito a los niños, a los jóvenes que crean en el proceso de América. Se está trabajando muy bien en procesos y divisiones menores. Y así comencé yo, con este sueño. Y mire ahora, se están dando las cosas. Muchas gracias. 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 Gracias.